Hoy en mi ventana abría el sol y el corazón se pone triste contentando la ciudad ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mírenos todas las horas de pasar ¿Por qué te vas? Todas las sombras de mi amor se quedan contigo me olvidarás, me olvidarás Cuéntralas de sola y ahora igual que un niño ¿Por qué te vas? 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 ¿Por qué te vas?